Colombia tiene 9 millones de víctimas. Esa es la deuda histórica más grande que tenemos, no solo quienes estamos en el sector público, sino toda la sociedad colombiana. Proteger los derechos de las víctimas fue la base de todo el proceso de paz que se construyó tan cuidadosamente hace unos cuantos años. Y seguimos en deuda con las víctimas. Seguimos en deuda porque no se han reparado. Seguimos en deuda porque no se les han entregado los territorios que se les han usurpado. Seguimos en deuda porque hoy más que nunca, en plena pandemia, los derechos de las víctimas siguen siendo vulnerados. Enfrente a todo lo que ha venido sucediendo en Colombia, las víctimas siguen pagando todos los platos rotos de la ausencia del Estado. Las víctimas son las regiones. Las víctimas son los territorios. Las víctimas, lamentablemente, son el objetivo de los violadores de derechos en Colombia. Cualquier inquietud, cualquier preocupación quejas, reclamos, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.